Abel, presidente, noticias. Continúa el trabajo intenso. Con entusiasmo y alegría, compañeros celebran asamblea en Boca de Mau, Esperanza, provincia de Valverde. Trabajan para que el PLD gane en todas las mesas electorales. Sigue llegando talento joven y capacidad al partido de las conquistas sociales. Abel Martínez juramenta en el PLD al comunicador Máximo Dante Romero. Ustedes querían marcha, cojan marcha. Ese día será un toque de queda nacional. En la marcha del 8 de julio a ningún ciudadano le quedará duda de que el PLD será gobierno en 2024, declara el próximo presidente de la República, Abel Martínez. En orden y armonía, candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, encabeza asamblea con enlaces provinciales, municipales y de circunscripciones correspondientes al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Lo juran ustedes, si así lo hicieras, Dios, el PLD estarán agradecidos. Abel Martínez juramenta a la Comisión Nacional Electoral del PLD con la encomienda de organizar el proceso de escogencia de candidatos y candidatas. Si le dedicamos tiempo a este proyecto de nación, que no es concebido por Abel Martínez, es concebido por el fundador de este partido, por el profesor Juan Bosch. Abel Martínez asegura que el proyecto de nación que encabeza es el del profesor Juan Bosch. Candidato presidencial, Abel Martínez marcha este sábado junto a residentes de Santo Domingo Este y el domingo lo hará en Santo Domingo Norte. Marcharemos contra la basura, la delincuencia y por el alto costo de los alimentos. Abel Martínez, presidente, PLD.